Daría lo que fuera por volverte a ver Daría hasta mi vida y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso en la trinchera de mi soledad Tus ojos son mi luz y tu esplendor Mi corazón Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Una razón para vivir Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza Y tú mi munición Por eso regresar a ti Es mi única misión Es mi única misión Y si no fuera por ti Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir Y es que solo con saber Que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver Volverte a ver Es todo lo que quiero hacer Volverte a ver Volverte a ver Para poderme reponer Porque sin ti Mi vida yo no soy feliz Porque sin ti Mi vida no tiene raíz Ni una razón para vivir Si eres todo lo que tengo Y no me quiero morir Sin poder otra vez Volverte a ver Lo que pasó me hizo gracia con el mastín Con la moto Con la cóndor Cuando era más guaje Había el mastín ese y de las cabras Y estaba en mitad de la carretera Y yo cogía Vanía donde dulia Todo eso a tope Por ahí una moto por ahí A 50, 60 Lo pegaba la moto Y de esto que dentro por el atajo Cuando cambia la curva El mastín en mitad de la carretera Vengo He hecho el freno Y ahí iba de lado Oye Y ahí iba de lado el perro Se iba a hacer el perro Como oscuro Salió el chaval Estuvo como dos o tres segundos en el sitio Y se ha grabado Y yo ya Ahí voy Oye Que alivio me dio el chaval No se ha grabado el chaval Como me daPPo Para poderme reponer, porque sin ti, mi vida yo no soy feliz.